hola amigos de oro sólido muy buenas tardes es un placer estar con todos ustedes vamos a hacer esto un poquito más lejos para que quepamos mejor este estar aquí con ustedes en este tenemos un testimonio aquí de una persona muy un cliente muy satisfecho muy importante para nosotros y es importante que ustedes conozcan esto Nancy mira lo que estamos haciendo contigo ahora sí Sergio muy buen día te puedes presentar por favor claro que sí muy buenas tardes buenos días a la hora que nos estén viendo mi nombre es Sergio Ricardo Guevara Hernández vivo en el estado de Sinaloa y estamos muy felices de pertenecer a la familia Pinolillo hablo por mi persona y por mi esposa que somos los que consumimos y estamos muy agradecidos por haber conocido este producto ha sido de un gran beneficio para nuestra salud porque hemos comprobado el antes y el después y créanme que los beneficios han sido maravillosos habernos hecho cargo de nuestra alimentación por nuestro grupo sanguíneo era es algo que desconocíamos pero una vez que nos enteramos a través de Pinolillo cuál era la la solución a problemas de salud que hemos tenido que soportar por tantos años créanme que nos da mucho gusto y están muy felices de pertenecer a la familia Pinolillo aquí está mi esposa al lado yo soy Silvia Carranza y el producto nos ha caído muy bien en cuestión de la salud que nos ha quitado las ciertas molestias de dolor de cabeza de huesos de cosas que día a día nuestro cuerpo va a ser ya no produce y y el Pinolillo nos ha ayudado mucho a que eso se esas situaciones que ya no produce nuestro cuerpo nos nivele y estemos un poquito mejor de salud y este y que nos sentamos mucho mejor y en la alimentación que tuvimos nos cambiamos muchas cosas dejamos de comer cosas que nos hacían daño que nos inflamaban que nos nos hacían sentir molestos esa expansión del estómago cada vez que comías algo entonces dejamos de comer ciertas cosas para sentirnos mucho mejor y con Pinolillo nos ayudó bastante a asimilar todos esos productos que en nuestro cuerpo ya había consumido durante muchos años en en desintoxicar nuestro cuerpo más que nada y limpiar nuestra sangre para poder este empezar a comer sanamente cobertura silvia y sergio me da mucho gusto saludarles sergio tú nos contabas que es sangre a entonces tenías muchos problemas de salud si yo tenía muchos problemas de de salud en cuanto a muchos dolores de cabeza hipertensión este pico de glucemia inclusive que me hizo sentirme prácticamente mal todo el día fueron muchos años me sentí de tal manera tal mal que llegué a pensar que era normal sentirme así y lo di por sentado que así era y me acostumbré a vivir con ese tipo de molestias muy 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 graves porque al final de cuentas comprobé que se me estaban afectando algunos órganos yo desconocía que era hipertensión desconocía que eran grupos que este tipo de glucemia desconocía desconocía el desgaste del de cómo se llama de salud en cuanto al cansancio crónico y después de conocer el la alimentación de pinolillo a través de a través de ustedes el me he tenido una mejoría de un cien noventa por ciento prácticamente he dejado de sufrir dolor de cabeza dejado de sufrir hipertensión he dejado de sufrir los picos de glucemia y algo muy importante hemos bajado de peso hemos seguido a pie de la letra la nutrición que nos han mandado a través del grupo sanguíneo porque hemos dejado de comer y empezamos a alimentarnos con salud eso es lo más importante créanme que estamos encantadísimos con el producto nos ha dado unos resultados maravillosos resultados que nunca nos deberíamos haber imaginado yo después si yo habíamos consumido un sinnúmero de productos que comprábamos y investigábamos y comprábamos a cada rato y cambiábamos y volvíamos a comprar y nos seguíamos sintiendo igual así es que nos gastamos pues la verdad una fortuna en dinero en productos que al final de cuentas a un conservo sellado ya no lo voy a destapar ya no lo voy a destapar nos quedamos con pinolillo y créanme que nos sentimos muy agradecidos y muy bien por la familia pinolillo y tú hermosa qué qué beneficios has tenido cómo estabas antes y cómo estás ahora pues antes sufría yo mucho de colitis y siempre andaba con inflamaciones dolor de del estómago la gastritis el reflujo todo eso parecía y dolores de cabeza que siempre padecía mayor entonces con el pinolillo pues ya todo eso ya no tengo a veces iba a comer un poquito de chile y ya no me provoca esa acidez y ese reflujo como que ya eso me me lo me lo me lo curó más que nada me lo me niveló la el acidez de mi de mi estómago el pinolillo que ya puedo tolerar comer chile poco pero ya no me produce esa esa gastritis ese reflujo cuando me acostaba me daba un reflujo que me tenía que parar porque me quemaba toda la garganta y me sentía yo muy mal pero sí sí ya me di cuenta que ya no me duele mucho la cabeza porque yo padecía de mucho dolor de cabeza y son dolores de cabeza que me duraban una semana y ahora dormía con dolor de cabeza me levantaba con dolor de cabeza y era una semana de dolor de cabeza entonces ahorita ya no sufro tanto dolor de cabeza de hecho nada ya muy raro si me llega a doler la cabeza pero muy leve no como antes pero sí sí me ha resultado muy bien el producto y me ha hecho mucho bien y he sentido los cambios y hemos adelgazado bajado de peso más que nada mucho algo que quiero comentar muy importante amigos amigos de pinolillo familia de pinolillo mi esposa después mi esposa y yo después de empezar a partir del consumo que hemos tenido de pinolillo desde la primera vez nos dimos la tarea de comprar unos aparatitos para tomarnos la presión la glucosa y el oxímetro y nos hemos dado cuenta que en cuanto empezamos a consumir pinolillo y a cambiar totalmente el hábito alimenticio sufrimos de buena manera quiero decirlo unos cambios maravillosos la presión arterial bajó la glucemia después de tenerla yo en 180, 190 la tengo en 120, 125 la presión después de tenerla arriba de 140, 150, 160 la tengo a 120, 125 créeme que los resultados han sido maravillosos en mi salud muy agradecido porque yo me siento muy bien la verdad me siento maravillosamente bien después de vivir más de 35, 40 años sintiéndome más sin saber por qué pues ya a esta edad descubrí que los milagros existen muchas gracias familia Pinolillo no Sergio el milagro lo que te tienes que dar cuenta el milagro es tu cuerpo qué poder de recuperación con un sencillo producto sencillamente con una buena gasolina yo digo un buen alimento un buen cereal si es todo el cuerpo humano es maravilloso se recupera de todo si de un cáncer de todo se recupera y estamos desnutridos esto que estamos padeciendo esto que estás padeciendo tú es herencia esto viene desde 1960 la obesidad la diabetes el descuido pues en la alimentación porque es un descuido simple y sencillamente te hemos guiado te hemos vendido el producto adecuado para tu tipo de sangre y mira tus resultados yo la verdad me siento muy bien de estar en medio de ti y de los rarámuris sé que a ellos les hacemos llegar tu dinero lo que compraste ya lo tienen allá y que tú me des este testimonio para mí eso es una paga que no tiene precio y me encanta me encanta hacer esto un comentario muy importante traigo un cinturón puesto que de punta a punta nunca los podía apuntar siempre las puntas quedaban quedaban bastante distantes una de otra y hoy quiero decirles me parece increíble a lo mejor les parezca increíble lo que les voy a comentar se acabaron los hoyitos son seis no si te creo ya lo he visto ya lo he visto en varios clientes ya me lo han demostrado que oye mira ya le van cuatro o seis agujeritos y órale si se desinflamaron como tú en mi caso son seis más los pedazos que nos separaba de punta a punta y créanme que estoy más que más que nada nos hemos desinflamado de manera como no nos podemos imaginar una desinflamación siempre que comíamos era una distensión de abdomen terrible mi emposa parecía que estaba embarazada y ahorita ahorita quiero decirles que el pinolillo rarámuri nos da la oportunidad de perder la dieta de vez en cuando y nos sentimos tranquilos claro que si también tienes derecho a hacer travesuras no no y créanme que el pinolillo mira ayer comí el día de ayer comimos mi emposa se la tocó un pan de zanahoria con flan y normalmente cuando yo comía todo eso con los grupos de glucemia inmediatamente le iban para arriba y me empezaba a marear el azúcar y ayer lo comí con reservas lo comí me puse a ver la tele y en ningún momento me sentí mal todo bien, todo tranquilo perfecto Sergio, Silvia pues un testimonio maravilloso la verdad nos alienta mucho lo que ustedes nos están diciendo porque sabemos que vamos por el camino correcto pues Nancy gracias estamos contentos de poder compartir contigo y con tus seguidores este hermoso testimonio de este matrimonio de allá de Sinaloa Esquinapa Esquinapa, Sinaloa les recomiendo la tortilla de linaza en vez de tortilla de trigo comando tortilla de linaza es muy sencilla de hacer nada más desmoler la linaza y echarle un poquito de alfa con una cucharita de aceite y nada más se bate se bate y se hace la vasita y ya se hace la tortilla mi esposa me prepara tortillas de linaza y me prepara pan de linaza tipo barra perfecto, muy bien que bueno y eso combinado con tu pinolillo es una bomba nutricional que te está sanando felicidades Sergio felicidades señora y bueno Nancy Nancy este es un testimonio más de lo que estamos haciendo contigo mira ya estamos llegando a Sinaloa estamos llegando con este matrimonio y gracias Nancy por la oportunidad de realizar este tipo de acciones en nuestro país y en todo el mundo gracias Sergio gracias señora gracias muchas gracias a la familia Pinolillo muy orgullosos de pertenecer a ella muchas gracias que Dios me los bendiga gracias gracias Sergio bye hasta luego chau